Es considerado por muchos como la marca de la bestia, que solo el anticristo podría portar. Pero esta madre colombiana no tuvo reparo alguno en tatuar este número, en la piel de sus pequeños hijos de 4 y 5 años. La niña mía se quiso tatuar y mi hijo también, y yo los acedí porque yo sinceramente no le vi nada de malo marcar a mis hijos. La mujer que pertenece a la polémica secta Creciendo en Gracia, aseguró que las personas malinterpretan el significado del número. El 666 significa Cristo, esposa, Lisbeth, Dios mismo aquí en la tierra. Al enterarse del hecho, la policía la detuvo de inmediato, pero luego quedó en libertad. La policía del cuadrante en su patrullaje se da cuenta de este hecho, informa a la policía de infancia y adolescencia. Las autoridades han abierto una investigación para establecer si hubo violación a los derechos de los menores. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la comisaría de familia, determinarán si le estaban causando lesiones personales a estos niños. Para esta madre el 666 significa la salvación, es por ello que también lo tiene tatuado en varias partes del cuerpo.